Hola muy buenas mi gente Estamos de vuelta En este video Ahí esta Axel Se esta grabando tambien Un choque de camara Camara... Alta gama Mi celular no... Bueno este es la El hotel de 5 estrellas Segundo piso Segundo piso A Estamos en el hotel Estas parado? Si En el hotel ya llegamos un rato Y... No se que vas a decir Vamos a hablar en la terraza Vamos a la terraza Esto va a estar Pregrabado Animal Planet Estamos mirando enanos Los enanos eso Para escuchar la música Me saco la mierda No pasa nada Vamos a ir a la terraza A ver que onda que puede pasar Y todas esas cosas No se Me voy a apartar el sonido Oh mirá Acá no hay ruido Acá no hay ruido Y acá esta bueno porque No se yo El video va a estar editado Hoy y mañana Va a estar grabado Bueno Ahora vamos a ir a la terraza Y capaz que la noche Vamos a estar grabando En... Vamos a estar grabando En... El monumento El monumento de Rosario Estamos acá en Rosario Si Como ya dije Y bueno Esto va a estar editado Va a estar cortado Así que no se Que va a pasar con la vida En... Venga A ver dónde está este Bueno Nos vamos a ir a la terraza Ahora volvemos Hasta ahora Y ya está.